bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de los simpson hit and run estamos en un nuevo nivel estamos con apu nahas apemapetilons si mal no me equivoco tenemos que cumplir misiones donde tenemos que ir hay que seguir a un camión al parecer los niveles cada vez más se ponen más difíciles así que puedo fracasar en cualquier momento pero bueno eso obviamente es algo que voy a tratar de evitar tragarme un periódico no creo que sea tan rico mejor que una hamburguesa una hamburguesa bien rica no sé por qué será pero yo tengo una preferencia por la comida chatarra me encanta la comida chatarra de verlos pues todo lo que sea comida chatarra me gusta mucho no sé si a ustedes les gusta a un vegetariano me gustan mucho las verduras pero a mí no porque me sale un camión en la foto cuando en realidad tengo que ir a la casa de acá a la taberna de amor a no no estoy equivocado a ver al parecer está no era acá adentro a creo que acá adentro es sí 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 acá adentro es esta misión un momento momento que pasó tengo que bajarme del coche hay que seguir ese cambio si mal no recuerdo he estado vendiendo refrescos de cola contaminados si no me redimó se recuerda en el capítulo anterior que mar se descubrió en con que las gaseosas de vida maligna eran las que estaban poniendo mal de refrescos y pusieron mal o sea es hora de mentalmente de amar simpson soy gracias vuelva otra vez pero bueno en esta ocasión pues una vez que descubrimos todo eso le dijimos a porque qué cosa que suger que sus colas convence acá pues estaban como dañando a el cerebro básicamente eso esta misión es difícil porque va a dejar cosas en el camino va a dejar cosas en el camino si mal no recuerdo y no puedo perderlo a ver dejo algo a ver qué me vas a dejar vamos puede soltar algo por aquí no hay que acercarse mucho bien 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 esta música que suena de fondo que es muy hindú me encanta eh está muy bien cuando jugamos con mis hermanas ehm competimos en ciertos niveles no puede ser no hay maldita sea algunos centímetros más tarde ahora que van a soltar estos me quedan uh un montón eh me acuerdo que este sí era uno de los más difíciles a ver a ver no me puedo acercar mucho a él porque a veces se suelta me aparece mucho más tarde dios en que me choqué para volverás a reencarnarte a ver menos mal que me desaceleré no maldita sea no deberías haberte interpuesto no 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 ¿soltó algo? sí soltó algo perfecto uy me metí a acabar que me va a agarrar la policía justo cuando me estaba agarrado de la policía cumplo la misión cerdo de especialista camisa pink eh bueno tengo que hablar con el mafioso hola estereotipa los italianos por favor ¿pueden decirme el origen de esa cola maligna? no sabemos nada excepto que las furgonetas las controlan unos misteriosos desconocidos de todos modos no deberías meter las narices donde no te llaman podría volverse contra ti y tu familia oh cielos su amenaza torpemente velada me ha recordado mis deberes de padre que den recoger a mis octillizos del médico ok pues bueno vamos allá no es buena idea meterse con los mafiosos maldita sea date vuelta rápido ay dios aléjate de la limusina bien lo intentaré porque a parecer mi coche no va a resistir maldita sea está atrás mío a ver vamos acá rápido 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 y boom no maldita sea viene por mí hay muchas cajas ahí voy a recoger más después creo que yo estoy muy lejos ¿no? a ver a ver voy a juntar monedas por si las moscas a menos estas que están en estos estas máquinas expendedoras de golosinas o de soda o de cola mejor dicho pero son las máquinas de soda de cola me parece no diría que había visto en un lugar bien no me acuerdo en qué parte al tiempo aléjate de la limusina ¿qué pasa acá? ¿dónde carajo me voy ¿cómo cuesta dar vuelta? bueno creo que me estoy alejando de dos ¿por qué siempre me están persiguiendo coches? debe ser son los mafiosos mira acá que tenéis que venir por acá hay cajas hasta ahora la policía solamente una vez creo que me agarró dos creo que sí hay que comprar un coche me parece el coche de Homero el coche de encargo de Homero creo que sí sabía el coche que en el capítulo ese que cuando conoce su hermano Herber creo que es el coche hecho de encargo de un Homero cómpraselo en aparcamiento por 500 monedas o llámales en la cabina ok no lo tengo 20 minutos después confío correr tanto como en mi juventud señor Homero tiene un vehículo de dimensiones exageradas que me pueda prestar prestar no vender a un precio escandaloso sí vale lo que diga ok vamos por ese vehículo bien 8 son demasiados esta misión va a ser un poco complicada porque hay que coger creo que pañales ah darle a la furgoneta maldita sea estrategia no no estrategia estrategia o sea no 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 Dios iba a ser una buena estrategia pero me seguí me 123 por la culata ¡Oh! ¡Le volqué! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué tonto! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No puede ser, ya estoy en la línea roja ¡Chiva! ¡Sonríe ante semejante conducta! ¡Que si atropellas a una persona! ¡No! ¡Me quedan pocos segundos y todavía! ¡Siete! ¡Maldita sea! ¡Ocho! Bueno, perry ¡Maldición! ¡No puede ser ya perry! ¡Maldita sea! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Un momento! ¡A ver un momento! ¡Ese coche! ¡Maldición no! ¡La cámara! ¡No! ¡Había algo adentro! ¡Se veían como pañales! ¡Dentro del coche! ¡Quería mirar eso! ¡Pero justo la cámara! ¡Volte para otro lado y desaparece el coche! ¡Rápido! ¡Tape los culetes incontinentes de mis hijos! ¡Tape los culetes! ¡Qué poco ha faltado! ¡Un minuto más y mi consulta habría parecido el río Ganges! ¡Me siento como un Rachman! No sé que es un Rachman, pero bueno A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, este coche de mierda no lo voy a usar Solamente para esta ocasión O sea, gasté 500 ¿Para qué? Para hacerlo por un rato Nada más Acá es el peor coche, creo yo Ah, no es rápido el coche Creo que mi hermana lo utilizaba Cuando Cuando competíamos Lo utilizaba y decía Este coche es muy rápido, me decía Increíblemente yo decía ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, es muy rápido, me decía Y competíamos Creo que me he ganado Acá hay un atajo Me sería bueno Acá hay una cosa también Podría haber visto eso A ver si me acuerdo esta misión Ah, tengo que comprar coso No me acuerdo que tengo que comprar ropa Para de americano Lo siento Apu Soy un borracho y un desgraciado Necesitas a un granuja profesional Sigue a la policía hasta que encuentres uno Tendrás más suerte si Ya sabes Intentas parecer americano Sí, sabía ¿Por cuánto? No me olvidé el precio Una deuda con la sociedad más tarde 4 ¿Cuánto costaba? No me acuerdo el nombre Igual Igual El precio Digo Apu americano 4.25 Perfecto Alcanzamos De sobra Bien Ahora podemos continuar Con la misión A ver si A ver si coso Esta misión Recuerdo Que es Difícil Es real La primera vez que yo lo jugué Me pareció muy difícil Porque Al jefe de golcordia A veces Me lo perdía No es tan fácil Seguirlo Ok, ok Ahí está mi coche Creo que tengo que subir a mi coche O hablar con Apu Hola famoso payaso americano Deseo pedirle un favor Todo el mundo quiere meter baza Necesito información Acerca de unos camiones Que reparten refrescos De cola malignos ¿Cómo puedo conseguir Esos datos confidenciales? Lo siento Apu Soy un borracho Y un desgraciado Necesitas a un granuja profesional Sigue a la policía Hasta que encuentres uno Tendrás más suerte Si Ya sabes Intentas parecer americano Ok Ahora si soy americano Con esta vestimenta Soy todo un americano Ya hemos llegado Este era nuestro destino Sigue a la policía Y encuentra a un delincuente Debo reconocer Que el aroma a aire puro Es mucho más agradable Que el de la maña De peritos calientes Momento Pero ese coche Eeeh Sed padre de ocho hijos Mengua mis energías Ese coche no quiero usarlo Es muy lento A ver Aceleración Tiene casi cuatro estrellas El de Lisa Creo que tiene más No Tres estrellas Tiene Dos O sea Es una basura El de Homero Tiene casi cuatro Eso es lo mismo El de Bar no El de Apus El de Apus El más veloz El de Apus Es el más veloz Uy estoy de espalda Malición Esto es por tiempo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por Dios No la vi Nah ya la perdís Lo doy por perdido Si lo logro Sería un milagro Mantenimiento en pasillo uno Eso me pasa por no mirar el mapa Mal Varias bromas malas después Me encantan las músicas de Apu Ay Dios Justo vamos para el mismo lado Ok El último Ahí me persigue el policía El policía va a dar vueltas por aquí Pero Es que puede ser que me choque con un coche que me Que me detenga Va a ir por acá Está muy Enloquecido El policía ¿Qué pasa? No De frente ¿Qué? Maldita Se me fue por el contramano ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto A ver El policía de acá Lo que va a hacer Másicamente es dar vueltas Así que me voy a quedar en un punto No se me va a alejar por nada Se me va a acercar más bien Creo que ahora va a ir por acá Si mal no recuerdo Menos mal que el coche es del ayuntamiento Bien Debía hacer eso desde el principio Sabía yo que iba a dar toda esa vuelta Uff Está bien hardcore La policía Ahora acá tengo que evitar chocar con los coches Porque me pueden detener Maldita sea No Bien 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 Uy casi pierdo Uff Casi pierdo Las manos sobre la cartera tío Esto es un atraco Que suerte Un delincuente Seguro que un granuja tan agresivo Como usted puede averiguar Quien conduce las furgonetas negras Con refrescos de cola Bueno Tengo contactos en tráfico Pero te costará caro Tendrás que hacer mi servicio a la comunidad Y recoger la basura He visto muchos comentarios En el canal De gente que Le gustaría ver un remake de este juego La verdad a mi también me encantaría ver un remake Porque es un juego Es el primer videojuego que he jugado a toda medida Y además de eso Es un gran juego La verdad que me divertí muchísimo La primera vez Bueno Esta misión Me acuerdo Como nos O sea Cuando yo competí con mi hermana A ver quién lo logra primero Llega al final Mejor dicho Primero Nos costó un montón Yo fui el primero en llegar Pero luego de miles de intentos Más que todo Porque el tiempo Porque hay que hacer muchas cosas Y Nos da una cierta cantidad de tiempo A ver si lo logro esta vez En el primer intento Es el último Tengo que ir acá Me he partido el cráneo Vamos a bajar rápido 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 Dame un segundo Para recobrar el aliento Debería dormir más A ver este Oh Ahora estoy pensando bien Lo hice mal Mejor voy a hacer una cosa Mi tensión está por los cielos Sí Porque lo hice mal No Qué tonto Voy a tener que volver a subir No Ay Dios Esto es perjudicial Para mi seguro Ven con papio Objeto del azar A ver A ver si lo logro Espero tener sitio En los bolsillos para esto No Me parece que no lo voy a lograr Todo apunta que no Porque ahí Mandé una cagada Una cagada bien grande Mi gigantesca barriga Me retrasa Ser padre de ocho hijos Vengo a mis energías Vamos Cáete No Tenía que hacer No 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 Puede ser Como la cagué Lo hubiera hecho bien No estoy yendo No 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 Qué carajo Me confundí ya No Encima el coche No No Me confundí el Ay Dios No Ya está No 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 alcanzo No alcanzo por nada del mundo Encima la cámara Hace rato Lo movía yo Lo controlaba yo Ahora Ahora no 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 puede ser Comencé mal Lo hice mal Eh Dame un segundo Para recobrar el aliento Mi al coche Debería dormir más Debería dormir más Pero si este coche va más rápido Tenemos más tiempo Si este coche se queda trabado Queda entre nosotros Objeto aleatorio Mantenimiento en pasillo 1 ¿Qué pasó? No Le detienen otros coches Eso es lo malo Tal vez debas tenerme de hacer eso En el futuro No puede ser Dios Que troll Que es ese coche Justo ahí Esta es la misión Esta es la misión Vas a traer el último Vas a traer el último Tengo que estar cerca Ay maldición Tarde un montón No Era casi perfecto No Otra vez No puede ser Es que Tenía que ir a más velocidad Menos velocidad No Encima en contramano Estoy Vamos Vamos Justo ese coche va por ahí Que calculadora Que son Confío correr tanto Como en mi juventud Me cuesta un montón No No ¿Qué pasó ahí? ¡Bota, bota! ¡Dios! Tengo que ser muy rápido Estoy muy presionado Para hacerlo rápido Lo más peor Mi tensión está por los cielos ¿Me pasa eso? ¡No! Maldita sea Creí que quiero quedarme encima Porque se mete más lento el coche Así de esa manera ¿Qué pretendes demostrar Con esa forma temeraria De conducir? La cámara Se pone Del lado Que le da La regalada gana A ver Esta vez No me tiene que pasar lo mismo Acá Perdí más tiempo A tratar de subir Mi gigantesca barriga Mi gigantesca barriga Me retrasa No 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 tenía que agarrar Ese Maldición Me paré de ocho hijos Vengo a mis energías A ver Con un minuto voy a ir ahora Dame un segundo Para recobrar el aliento ¡Oh! Maldición No me fijé Estuve mirando a otro lado Rápido ¡Ay, Dios! 48 No Son pocos ¡No! Casi No Me voy Por el lado equivocado ¡Dios! Es que estoy escuchando Ruidos en la calle Entonces me distraen Eso También tengo que escuchar Si viene O sea Estoy jugando acá Están todos dormidos Porque entonces Se despierta Maldición No puede ser Estoy muy justo Con el tiempo ¡Me he partido el cráneo! ¡No! Maldición Me cho... Ese coche Me choqué Rápido Rápido Le cuesta Dar las vueltas ¿Eh? 3, 2, 1 Vamos ¡Oh, Dios! ¡Qué difícil Que fue! Mi amigo Tiene la información En tráfico ¡Ve a buscarla rápido! ¡Gracias Mi violento socio! Dentro de unos instantes Voy a tener que cumplir otra misión Así que mejor voy a tener que agarrar otro coche Creo que es otra... A ver... A ver, maldición Me fui parada equivocada No sé si este... O este me convendría agarrar Este es mejor Es más rápido Porque... Me tendría que cumplir una misión Ahora... No sé si es con el coche de él No me acuerdo A ver... ¿Qué pasó aquí? ¿Un autobús escolar? Este es la... El lugar donde trabajan Las semanas de march Que es en la... Ah, acá vendían ropa también Uff, qué desastre Pero de afuera También está así ¿Y de qué lado está metido El autobús escolar? Ah, ya Pero se ve mucho más grande A ver... Señor, esta carpeta está vacía Que me robes una cosa Pero jamás esperé que me mintiera Tío, tranqui Tengo la información que necesitas Pero deberás seguir ayudándome Con mi servicio a la comunidad Jeje 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 Si mal no recuerdo Era romper un blindado Blindado Dinero rápido Ayuda a serpiente Con su servicio a la comunidad Destruye el coche blindado Y evita El jefe de policía Ok, era este coche entonces Los estilos de moda ¡Ve por tu carril a Buzón! ¡Hasta la vista, pardillos! ¡O sea, no! Dios Me confundo con... Las flechitas Mira una cosa Después resulta que era otra cosa Es que con el mapa Es prácticamente imposible El coche de serpiente Es el más rápido Es más rápido que el de Apo Si mal no recuerdo Ah, que vitra la policía Dios, como me cuesta doblar Hay que desacelerar un montón Para las curvas Esta ciudad me lo va a pagar ¡Maldita sea! ¿Lo perdí o no lo perdí? ¡Uf! Casi, casi Que no lo pierdo Eso no debería haber ocurrido Total A ver, a ver, a ver, a ver No sé dónde es esa parte Donde me dice Voy a tener que Reparar mi coche Porque así, de esta manera No voy a poder avanzar Es tan divertido Que debería ser un delito Es un delito No me jodas ¿Qué hice? Bueno, ¿ahora qué hago? ¿No puedo destruir ese coche? Si no, la policía me va A ver, a ver, a ver Sí Era bueno que se choque contra eso Dios, en mi barra Está en roja Digo, en amarilla Tío, espero que no me hayas arañado el coche Está más que arañado Excelente A ver si Creo que si vamos de frente Y retrocedo luego Le vamos a poder dar un golpe bien duro Ay, Dios Tal vez debás tenerme de hacer eso en el futuro O sea, aparta, peatón, tío Ay, una curva acá, maldita sea ¡No! Dios Con las curvas era más Bueno, bueno No me bajó nada, de vida Menudo que no es por tiempo, ¿eh? Cuesta frenar Cuesta en las curvas dar vuelta Ah, ¿qué pasó? Se va otra vez Creo que ese golpe fue bueno, ¿eh? ¡Viva la aceleración! Dios, me estoy dando yo más bien ¡DETENTE! No, es que no hay nada donde darle Esto no es duro, pero es un coche que resiste Me gustaría ir de frente Pero es que tiene tantas curvas esto Y mi coche está roto Y el de él, nada Si mi coche llega a explotar Vamos a perder Así que mejor voy Por una llave Inglesa Bien, bien Esto estuvo bien Aunque no fue bien, bien, bien De frente, pero bueno ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Destrucción total! Era bueno que se... ¡Ah, John Friar me choqué con el coche! Sería bueno usar otro coche ¿Qué voy a hacer, picadillo? ¡Cachi, tío! ¿En qué dientes estabas pensando? Tío, espero que no me hayas arañado el coche Arañado ¿Qué soy una araña o qué? O sea, no No, mi coche está en las últimas ¡Bien! ¡Destrucción total! ¡Bien! ¡Destrucción total! Vamos por la llave Muy buena la música A ver si lo voy a poder agarrar de frente Es que con estas curvas que tiene ¡Uh, ese golpe estuvo bueno, pero... No le hizo nada ¡Uh, eso sí! ¡Ah, bueno! No, por Dios No puede ser, de verdad Cómo me cuesta dar vuelta ¡Ah, maldición! Me voy a re adelante No, mi coche ya está en las últimas Y encima estoy atropellando a la gente ¿Qué pasa, gente? Que se dijeron Vamos a ser atropellados por el... ¿Se arrepiente o qué? Bien Bien, doble golpe ¡Espulsión total! ¡Chachi, tío! ¡Oh, no! Está dolido Está dolido No puede ser Un golpe más Y creo que ya vamos ¡Toma! Al albergue de la beneficencia Creo que es para este lado ¡Bien! ¡Destrucción total! ¿Por qué la flecha? Acá, ahí estamos mostrando las flechas No había flechas Cuando no hay flechas No sé para qué lado ir realmente Pero bueno ¡Dios! ¡Cómo chulo contra los coches! ¿Qué partera? Dijo el escondite O albergue de beneficencia No sé dónde carajo es eso ¿Aquí? Encima mi coche está mal ¡Esta ciudad me lo va a pagar! ¡Toma esa, el príncipe! ¡No temas! ¡Volverás a reencarnarte! ¡Oh, no! ¡No, maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Me quitaron la plata! ¡Maldición! ¡Oh, sea, no! ¡No, me quedan par de segundos! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! La guarida de serpiente ¿Dónde es ese lugar? ¡Uf! ¿Cómo puedes dar vuelta? ¡Mantenimiento en pasillo 1! Tío, espero que no me hayas arañado el coche A ver Eh, no vi dónde está ¿Quién es el dueño de los camiones de cola? ¡Me veré obligado a utilizar la blasfemia! Vale, vale No flipes Oye, los camiones de cola están registrados a nombre del museo ¡El museo! Cada nivel de esta ventura es más emocionante que el anterior ¡Soy el mejor conductor del país! Acá su escondite ¿Cuál es su escondite al final? Vamos a acabar con Bart No sé qué hace Bart acá ¡Señor Bart! La cola maligna se está fabricando en el museo de Springfield Pero si cierro dentro de 5 minutos Y me he quedado sin gasolina Llénalo en el Badulaque A ese precio Ni hablar Vale, cogeremos mi coche ¿El Badulaque es de él? Si mal no recuerdo Debo reconocer que Es mucho más agradable Que el de la máquina de peritos calientes Hay que destruirlo me parece Es muy rápido este coche Sí, se va a romper No, no, no Maldita sea Igual estaba casi destruido ¡Qué suerte que tuve! Este coche es muy rápido ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, Dios! Me confundió ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Qué mala! ¡Qué puntería! ¡Qué, qué! ¡Qué puntería! ¡No! ¡Qué! Va a donar Oh, creí que lo iba a agarrar Pero no Espero no haberme cargado La tarjeta de memoria ¡Oh, no! ¡Dios! ¡No lo puedo alcanzar! ¡No! ¡Justo me la mandó Hacia mí ¡No lo puedo alcanzar! ¡No! ¿Qué hice? No me iba a decir Que no lo voy a poder destruir ¡Ah, no lo iba a alcanzar! ¡Maldito! ¡Me choqué contra eso! ¡No! ¡17 segundos! ¡Ah, no! ¡Se destruyó solo! ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Vamooos! ¡Se destruyó solo! Básicamente tuve suerte ¡Cómo me cuesta doblar! ¡Por Dios! No sé qué tiene el coche ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡He cubierto de gloria! Bien Lo logramos Nunca pensé que diría esto Pero estoy ansioso Por ir a un museo ¡Uh, cinemática! Me encanta la cinemática De los Simpsons Queda un ron ¡La cola está goteando De aquel meteorito! ¡Mula! ¡Cola mortal gratis! ¡Cola mortal! ¡Cola mortal! ¡Cola mortal! ¡Cola mortal! ¡Oh! ¡Ah, parece que funciona con electricidad! Los extraterrestres Los espectadores no se cansaban de reírse de los humanos y su conducta Ah, miren atrás Hay una imagen de los Simpsons De Homero Creo que cuando crea la... Cuando Homero es furioso El capítulo de Homero es furioso La gente se volverá loca Me gusta Luego distribuiremos armas láser en la zona turística del puerto del calamar Me gusta Los humanos borrachos de cola se volverán locos Me gusta Se destruirán mutuamente y arrasarán la ciudad Conseguiremos altísimos altísimos niveles de audiencia con tontos terrícolas Muy bien, acabamos de descubrir Un secreto bastante malévolo Y habrá que detenerlo Bar, como siempre le encanta Los desastres Muy bien, llegamos al final Nivel completado La verdad que ha sido una tremenda diversión jugar ese nivel Me gustó mucho No está nada mal Nada mal Bueno, en el siguiente creo que ya sería el final No El nivel 6 Seguimos con Apu Nahasape Mappet Lons Para el siguiente nivel Espero que les guste el capítulo del día de hoy La verdad que lo pasé genial Y ustedes también Espero que lo hayan pasado muy bien Y bueno, que dejen ahí sus comentarios Suscríbanse al canal Y compártanlo por todas sus redes sociales Nos veremos en el siguiente Gameplay de los Simpsons Hit and Run Nos vemos Hasta luego